¿Qué es el cuidado del medio ambiente? Tenemos que cuidarlo y mucho. Así que para eso invitamos a Andrea Ochat, concejal de nuestra ciudad, que no está sola Andrea, sino que la acompaña el doctor Franco Montenegro. ¿Cómo están chicos? Gracias por venir al programa. Muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de que ustedes, Andrea, puedan participar a través de su espacio político de una visita a Firmat en la provincia de Santa Fe? Bueno, precisamente así, dentro del espacio de compromiso, estábamos analizando una temática que nos preocupa mucho con el resto de los compañeros, con Franco y los demás compañeros. Y bueno, hablando, habíamos tenido una entrevista con un funcionario de la provincia de la gestión anterior y él nos comenta esto de que la planta de Sunchales, la que estaba planificada, era similar a la que existía en Firmat. Y nos sugiere, estaría bueno que la puedan visitar. Bueno, sí surgió, la verdad que nos interesó muchísimo poder ir a verla para ver en el lugar en concreto cómo es la planta, cómo funciona, si existen algunos inconvenientes o no, cómo se solucionan. Y bueno, eso fue lo que hicimos, organizamos una visita, fuimos con Franco para poder ver en el lugar lo que estaba sucediendo con esto que nosotros pretendemos que en Sunchales se dé en el corto prazo. Hablamos de la planta de tratamientos del complejo Girsu, el famoso y polémico complejo Girsu. ¿Hace cuánto tiempo que estamos esperando que se pueda llegar a concretar esta obra? En el 2016 yo recién había ingresado como concejala y ahí estaba, habíamos autorizado la compra de un terreno, que después derivó en que sea el primer terreno que se compró, que tuvo todos estos inconvenientes que terminaron con la venta del terreno, inconvenientes, objeciones en su momento de algunos vecinos, después de otros sectores políticos, que hicieron que ese terreno termine perdiendo credibilidad porque en realidad hay que decir que ese terreno estaba autorizado por las autoridades provinciales. Los estudios habían dicho que sí, que era viable hacer la planta de tratamiento de residuos en ese lugar con algunas condiciones que había que otorgarle al terreno, pero que se podía hacer. Había que acondicionarlo porque los terrenos eran bajos y creo que el punto de discusión era que estaba cerca el casco urbano y además que eran inundables esas tierras. Pero ustedes tenían una firma por parte del gobierno del sector de ingeniería y de recursos hídricos que autorizaba que esos terrenos no eran inundables. ¿Cómo se explica o cómo se entiende? ¿Fue una cuestión política? Las personas que firmaron, los profesionales, los ingenieros y demás, son de planta permanente del gobierno? Porque la verdad que en el medio hay también poca información y el común de la gente, para eso está bueno que estén ustedes aquí para contarnos de qué se trató. Sí, en realidad lo que se decía es que en lluvias poco probables podría llegar a suceder lo de la inundación. Ha sucedido alguna vez hace mucho tiempo y que vuelva a suceder una lluvia así no era lo más probable. Pero frente a eso había algunas acciones de contingencia y algunas acciones que se pueden tomar previamente para condicionar ese terreno para que sirva para ello. Y esas medidas preventivas precisamente las plantean los mismos estudios que nos devuelven desde la provincia. Pero estaban aprobados para que se lleven a cabo en ese lugar. Sí, sí, sí. Solo lo que había faltado era realizar la audiencia pública. Todo lo demás estaba aprobado. La audiencia pública después se realizó. Pero bueno, los terrenos ya estaban desacreditados. Por eso te tomó la decisión de venderlos. ¿Y ahora ese lugar dónde va a ser? Y ahora ese lugar en realidad se fijó la mirada en un nuevo terreno, pero que todavía no está autorizado, sino que estamos en ese proceso. Hubo que comenzar todo el proceso. Se mandó toda la información a Santa Fe, a las áreas correspondientes para que se hagan los estudios de impacto ambiental y los estudios hídricos. Otra vez volverán las respuestas del gobierno provincial diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, si el espacio sirve para la planta o no y en tal caso qué condiciones le tenemos que brindar. Así que bueno, ese proceso está ahora en camino nuevamente. ¿El dinero para adquirir esas tierras está? Todo eso está, porque por un lado está a la venta el nuevo terreno. Después también hay que tener en cuenta que hay un dinero que el consorcio tiene, que está administrando el consorcio. Y siempre contamos con el apoyo de empresas locales. Una de ellas es Sancor Seguros, que siempre estuvo muy dispuesto a colaborar con todo lo que sea necesario para que esta planta se pueda concretar. Así que eso no sería un inconveniente. Y las personas que van a firmar la aprobación del futuro terreno, ¿son las mismas que firmaron el terreno anterior o hay otros profesionales? Son los empleados de la provincia que están encargados de realizar estos estudios. Bueno, creo que mi silencio vale más que mil palabras. La verdad que es un ida y vuelta de nunca acabar. En el mientras tanto, Franco, contame, ¿qué hacemos con los residuos ensunchales? Porque ante que se apruebe toda esta situación de poder llegar a concretarse el terreno en otro lugar, que se levante el tema de la planta del complejo Girsu, ¿qué hacemos los ensunchalenses con la basura? Sí, es una problemática muy, muy importante. Está latente en todo el mundo. El problema medioambiental está latente en todo el mundo. En Sunchales la situación, bueno, muy particular, como bien decíamos con Andrea, fuimos a firmar y pudimos ver cómo funcionaba la planta de tratamiento en firmar. La primera impresión fue muy buena porque había orden, no estaba el olor característico que suele haber acá en Sunchales. Está todo amoldado y preparado para la situación. En firmat ingresan 16 toneladas de residuos diarios que vienen de 8 comunas que conforman el consorcio. Y un dato muy importante es que de esas 16 toneladas... ¿Es lo que estamos viendo en imágenes, Franco? Exactamente, así es. Así es, exactamente. De las 16 toneladas que ingresan, la mitad aproximadamente se recicla, ya sea en cartón, papel, vidrio. Se vende, el dinero que se recauda ingresa para solventar los gastos propios de la planta. Otra proporción se utiliza para el compostaje, como se ve justamente ahí en la imagen. Y por otro lado, lo restante que no se puede reciclar va directamente a relleno sanitario, que es lo que va a venir ahora en la imagen. Y también, bueno, eso es muy bueno explicarlo porque justamente en ese relleno sanitario que se ve ahí, abajo hay una membrana que no deja que los residuos que se ven en la imagen contamine las napas de agua. Y la ciudad de firma, ¿de cuántos habitantes estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de la misma. Y la ciudad está comprometida en el cuidado del medio ambiente, realiza la separación de residuos. ¿Cómo hicieron para lograr este tipo de avanzada en cuanto al tratamiento de residuos? En dos meses que está funcionando la planta, ya lograron el 60% de adhesión de la gente a la separación en origen. O sea, la gente en sus domicilios ya está separando. Con lo cual, los residuos llegan a la planta ya con una separación previa, facilitando además el trabajo de quienes realizan la separación en la planta, pero además salvando previamente muchos residuos que si no en el trayecto se arruinarían, se ensucianían y no podrían ser fácilmente vendibles. Una cosa que quiero agregar es que la cinta que estamos viendo ahí en imágenes es exactamente igual y producida, construida por la misma empresa que ganó la licitación en el año 2019 aquí en Sunchales y que construyó nuestra cinta, que ya está pagada, terminada, esperando ser colocada en algún terreno. Bueno, ellos tuvieron también problemas con respecto a elegir el terreno para hacer su planta de tratamiento sin firmar. ¿Cómo hicieron ellos localizar este lugar sin que haya tantas controversias? Ellos, bueno, al lado, en las imágenes no se ven, pero al lado tenían la planta anterior, que es muy similar a lo que era acá en Sunchales, y nos comentaban que no fue muy problemática la elección del lugar porque está pegado a la nueva planta de tratamiento. A la que se utilizaba a lo mejor como a cielo abierto, se transformó en un lugar, en un complejo ambiental. Ellos tenían esa posibilidad porque el terreno daba, o sea, la ciudad no se extendió hacia ese lugar como nos ha sucedido a nosotros, que fácilmente la población se va acercando porque es nuestro polo de desarrollo ese sector. Ellos tenían una situación diferente, por lo tanto pudieron adquirir los terrenos que están al lado y ahí instalar la nueva planta, y eso les permite también continuar trabajando con la planta antigua en su refuncionalización. Situación que no tenemos aquí en Sunchales por la actual ubicación de nuestra planta. Por eso tuvimos que ir hacia otro sector que no es hacia donde va la población. Exacto. Y hay una controversia importante también, Andrea, creo que vos también fijaste una postura al respecto con este proyecto que se aprobó del concejal Oscar Trincheri de la actual planta de tratamientos con respecto a que haya una guardia permanente en el lugar o cámaras de seguridad. ¿Qué podés opinar al respecto? Que está todo muy bien, es decir, todo lo que podamos aportar constructivamente para mejorar la actual situación de la actual planta de tratamientos, bienvenido sea, pero la planta ya cumplió su ciclo y tenemos que pensar en una nueva planta porque estamos poniendo dinero, estamos poniendo energía en un lugar que ya no va a tener más espacio para albergar más residuos, tenemos que pensar en una nueva planta. Palabras más, palabras menos, colapsó ese lugar. Sí, sí, se requiere, en la opinión de nosotros, un abordaje integral porque, a ver, hay concientización, campañas de concientización y justamente en Firmat nos decían que concientización sin una planta no tiene sentido y una planta sin concientización no tiene sentido. Incluso creo que también la separación en origen de los residuos muchas veces se debe, quizás en estos últimos tiempos, a que como iba todo al mismo lugar, la gente dejó de hacer su separación de residuos. Y es posible, es posible que eso. Algunos lo seguimos sosteniendo porque es una práctica ya incorporada a nuestras actividades cotidianas, pero otras personas creen que no tiene sentido y lo han dejado de hacer. Pero bueno, es un aprendizaje que podemos recuperar y por eso es importante que vayamos avanzando con los dos procesos. En el mientras tanto vamos avanzando para obtener la planta de tratamiento y en eso le pedimos a los vecinos el compromiso y el acompañamiento para que no nos dejemos llevar por esas banderas que pretenden obstaculizar en función de que bueno, las mejoras para el vecino, para el medio ambiente y terminamos otra vez sin la planta. Entonces apelar a eso, a la educación, a la concientización y al compromiso de los vecinos. Entendamos que la planta la necesitamos cuanto antes. Ustedes como espacio político, Franco, piensan llevar esta inquietud a nivel provincial, piensan viajar a Santa Fe, reunirse con alguien que corresponda para agilizar los trámites. En realidad ahora esto todo lo está haciendo el Ejecutivo. El Ejecutivo sigue constantemente, o sea, no quita que nosotros no podamos hacerlo y si es necesario lo hagamos, pero el Ejecutivo está manteniendo un contacto permanente, o sea, los técnicos del Ejecutivo con los técnicos de la provincia, porque es un trabajo que se va dando conjuntamente. Se van bajando las directivas, van pidiendo más documentación, se va trabajando de manera conjunta, el contacto está. Así que bueno, obviamente que desde nuestro lugar, lo que podamos hacer, siempre estamos dispuestos a ello, por supuesto. Tengo mensajes de parte del público. Los terrenos son inundables, Marina, y las obras de mitigación tenían un costo altísimo, además de perjudicar a futura la empresa Sancor. Hay que remitirse a los registros fotográficos, está todo tapado de agua. ¿Qué pueden decir de eso? Hablan, sí, hay unos registros fotográficos de una época de hace bastante tiempo. De alto, por ejemplo, de la última inundación que tuvimos los sonchalenses allá por el año 99, 2000. Sí, 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 son anteriores, son anteriores. Pero bueno, nosotros nos remitimos a lo que dice el personal técnico que estudia científicamente los terrenos y cada caso en particular, digamos, como que esa excusa hoy ya no valdría. A ver, son discusiones, cada vecino puede defender su punto de vista y frente a esas disputas lo mejor es zanjar la disputa con el conocimiento técnico y científico. Se hace un estudio hídrico y de impacto ambiental y en razón de eso salen los resultados de si el lugar es factible o no es factible. Es más, cuando todo esto se llevó a la justicia, la jueza se expidió y habilitó la posibilidad de usar estos terrenos mediando la audiencia pública, el único requisito. Sí, incluso yo había hablado con Gonzalo Dosel en su momento y el intendente me dijo si yo quería, tenía el aval de la jueza que en ese momento sí o sí podía llegar a construir la planta del complejo Girsu a pesar de toda esta audiencia pública y de tener gente o empresas o posiciones encontradas porque la jueza me dio el aval para que lo haga y sin embargo decidí buscar otro tipo de soluciones y buscar otro terreno. Me consta porque eso lo hablamos con Gonzalo y fue así, se optó por esta desacreditación y porque la gente no estaba tranquila y el vecino no estaba tranquilo en buscar otro terreno, pero es así, estaba habilitado ese terreno para instalar la planta. Perfecto. Más mensajes y ya les saludo. Franco, felicitaciones por tu título, sé que fue conseguido con gran esfuerzo, que tengas un excelente futuro donde sigas desarrollando tus valores de vida, tu honestidad y dedicación que conocimos en tu paso por la escuela Carlos Stegler, tu profesora Teli Mos. Un abrazo gigante, Teli, que tengo unos recuerdos. Y sabemos de tu esfuerzo porque fuiste alumno mío también, Frankito. Exactamente. Así que bueno, un beso enorme a toda tu promo. Muchísimas gracias. Que tengo los mejores recuerdos. Muchísimas gracias por lo que nos hagan. Claro que sí. Bueno, gracias Andrea, Franco. Gracias por el espacio. Si no, ya nos llegamos a encontrar antes de la fiesta. Felicidades para ustedes. Igualmente. Feliz fiesta para vos. Y para todo el público. Gracias. Gracias. Gracias.